Ponte 11 y dale un toque a tu celular para sacar las mejores notas. Hoy les contaremos sobre la calculadora. Ahora todos los teléfonos tienen integradas muy buenas calculadoras, calculadoras científicas y hasta gráficas, que seguro te ayudarán a encontrar la respuesta de los problemas más rayados. Así que ya sabes, ponte pilas para sacar las mejores notas.